Vamos a hacer otro video en vivo para nuestro canal de YouTube para saludar a nuestro amigo Abilio Tendilla Grisantos hoy está cumpliendo su 55 aniversario de vida de parte de su hijo Luis Alberto, hasta la ciudad americana le damos un saludo muy especial para él a todos sus compadritos, a la gente bonita que se va y regresa pero aquí estamos festejando el cumpleaños a su amigo Gerardo Gil aquí en San Isla Tepeji muchísimas gracias por ese aprecio tan grande que le tienen a su servidor Gerardo Gil gracias a la familia que nos acompaña de Tepetlapa a la familia Sánchez, a don Ruperto por ella saludo muy especial a la gente hermosa mi gran amigos y paisanos de allá del estado de Guerrero vamos a bailar, queremos que se llene la pista porque hacemos el video para nuestro canal de YouTube su amigo Gerardo Gil, aquí está el tema andale vamos a bailar mi gente oiga mi amigo porque estás tan triste pues como no si me sobra razón porque la joven que amaba en un tiempo ahora es dueña de otro corazón como a las once se embarca Lupita se va a embarcar en un buque de vapor yo quisiera formarle un chubasco y detenerle su navegación y eso amigo Gerardo Gil para toda mi gente bonita hoy no más como a las once se embarca Lupita se va a embarcar en un buque de vapor se va a embarcar en un buque de vapor y yo quisiera formarle un chubasco y detenerle su navegación seguimos avanzando mi gente bonita fuerte el aplauso para nuestro festejado Gerardo Gil hoy aquí en San Miguel la Altepeji y continuamos gracias